sagitario tarot agosto 2022 vamos a ver cómo te va a ir el mes de agosto cómo es que debes recibirlo y te voy a regalar un ritual para que te lo hagas y no te falte el dinero tengas prosperidad y sobre todo equilibrio en todos los ámbitos de tu vida en agosto 2022 quédate hasta el final iniciales pueden coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial alguien nuevo que tú vayas a conocer una persona que sea o que será importante para ti durante el mes de agosto 2022 que se vaya a manifestar o que quizás pasen cosas entre ustedes durante este mes ahí están tus iniciales consejo de mis angelitos en el amor aquí presentes con todo el amor todo el cariño del mundo te mandan un mensaje espiritual que debes tener en cuenta en agosto ahí está abra su mente puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que usted espera conocer probablemente ya conoces a la persona especial para ti simplemente no le has visto porque estás con unos estándares fijos me dice que abras un poco más tu mente que experimentes más cosas que no te dé miedo que te arriesgues en la parte sentimental listo me habla también de que confíes un poco más en la gente eres muy desconfiado muy desconfiada en la parte sentimental confía un poquito más déjate llevar un poco déjate seducir listo abre tu mente permítete explorar y hacer cosas nuevas acuérdate que la experiencia de nosotros los seres humanos la da el hecho de arriesgarnos cuando no arriesgamos no sabemos que pueda pasar ok mensaje espiritual para ti dice lo siguiente no esperes más next no esperes más siguiente dice aquí vamos con la ley el mensaje general recuerda que puedes darle like a este vídeo suscribirte y comentar estaré leyendo los comentarios si tienes dudas del ritual pregúntamelos por ahí si quieres un ritual especial escríbeme lo también estaré leyendo mucho los comentarios de esta manera cuando hagan vivos pues que reconoce que te interactúas conmigo y me deja ver tus preguntas que las puedo responder completamente gratis consejo de mis ángeles de manera general para ti en el mes de agosto que debo tener en cuenta agosto será un mes donde todas las personas van a estar viéndote un mes donde te van a estar vigilando un mes donde los ojos estarán puestos en ti un mes donde las redes sociales se van a activar mucho donde la gente te va a buscar donde vas a tener contacto con personas a través de las redes sociales la suma sacerdotisa es una persona que es admirada deseada por todos a su alrededor listo también habla de esculcar esculcar aquí significa brujear mirarle e inspeccionar las cosas de el otro revisarle las cosas al otro es decir que si tienes pareja trabajas con mucha gente o está saliendo con alguien ojo porque te van a revisar absolutamente todo van a confiar mucho de ti en agosto porque van a tener muchas personas detrás de ti al final respondo tus preguntas con sí y con no recuerdas 3 de copas será un mes con mucha felicidad la verdad será un mes donde no te va a faltar nada será un mes de compartir de conocer personas nuevas y círculos nuevos será un mes donde tu energía debe cambiar 180 grados la rueda de la fortuna se está moviendo a tu favor y está diciendo que viene un cambio drástico pero muy importante y valioso para lo que es agosto donde se cortan barreras negativas donde se cortan situaciones no deseadas donde la distancia se corta y lo que hay es acercamientos los prejuicios que dan a un lado y te liberas de muchas cosas que antes has dejado de vivir o has vivido el 10 de báculos representa posibles viajes posibles mudanzas trasteos o posibles cambios donde dejo algo atrás y me llevo solamente lo que necesito también dice que no cargues con las cruces de los demás no sufras por otros porque nadie sufre por ti el 3 de pentáculos representa organización representa disciplina representa tiempo eso es lo que debes invertir durante el mes de agosto tener disciplina sacar tiempo tener mucha cuidado con lo que hagas listo dedícale tiempo responsabilidad dedicación y perseverancia quien persevera finalmente encontrará frutos más adelante en el trabajo poco tiempo te observo con muy poco tiempo con afanes si un poco estresado estresada discutiendo con una mujer listo no te dejes llevar por todas esas cosas el demonio siempre es así va a querer desconcentrarte para perturbar tu paz en el amor la carta de los enamorados definitivamente sí o si estés o no soltero tendrás a un personaje que mueve tu piso que quiere decir eso alguien que te va a desconcertar por completo en la parte sentimental los enamorados son dos personas que compaginan y se entienden muy bien y que está a punto de ocurrir la apertura de ese corazón es decir la unión física entre ellos así que si tienes pareja o tú estás en pareja también serás tentado a esto ok quiero que lo sepas y lo tengas muy claro también quienes están separados de sus parejas listo razón por la cual es importante pensar antes de actuar y por eso es que yo te decía que muchos estarán detrás de ti mucha gente tratando de seducirte los que no hablan y salen con nadie dejen ya de sentirse tristes porque no tienen a nadie porque si van a tener en agosto se finaliza esa soledad se termina esa sensación de agobio esa sensación de soledad y viene un periodo estable tu vida cambia rotundamente quiero que lo sepas ya no piensas en las mismas cosas negativas las cosas empiezan a cambiar de una manera bastante positiva acuérdate el mensaje no esperes más next sigue hacia adelante la flechita dice hacia arriba hacia adelante continúa la vida no se detiene la vida sigue tú tienes que seguir con ella quienes están saliendo con alguien la carta del 10 de copas esta persona no quiere simplemente salir y te así ya esta persona lo que quiere o lo que busca contigo es algo estable el sumo sacerdote representa estabilidad es una persona madura una persona que te puede dar un hogar una muy bonita relación listo también me dice aquí que si está saliendo con alguien es importante hablar con la verdad decir lo que se piensa y lo que se siente en agosto habrá muchísimas situaciones de celos porque porque tanto tú como la otra persona van a estar siendo acechados por más personas es importante aclarar preguntar no asumir no asumas nada pregunta tienes boquita para preguntar ok pregunta y así saldrás de cualquier duda porque repito van a estar atacando la conexión para que ésta se desarme parejas caballero de oros estarán recibiendo una muy buena bonificación económica la cual están indecisos de qué hacer si invertirlas y viajar si salir la carta de la fuerza habla mucho de ahorrar si y también me dice 10 de espadas que no conviene para nada hacer compras o ventas de algo o hacer viajes a larga distancia en pareja en agosto deben ser viajes cortos no tan a larga distancia procura no salir del país porque porque veo dificultades que se te pueden avecinar para esas fechas ok el 7 de báculos me dice las parejas necesitan tiempo a solas ex es la carta del paje de báculos una invitación de una persona con la que tuviste algo hace mucho mucho tiempo atrás estará llegando para ese mes de agosto tendrás que elegir entre varias opciones sentimentales y si decides aceptar o no la salida con ese alguien que si la vas a pasar bien o no sí pero quiero que sepas que quién es nunca dejará de ser y aunque ahorita mismo ha aprendido porque también fue lastimado con espadas a la espalda es una persona que en su momento si fue consciente de lo que hizo y no hizo nada cometió un error listo cometió un error contigo quiero que lo tengas claro vale que sus intenciones cuáles son de quedarse si descubre que siente cosas aún por ti en agosto repito la justicia divina el juicio final trae alguien del pasado pero no veo a alguien malo yo no veo que sea alguien malo no veo que sea alguien reciente es alguien de muchísimo tiempo atrás muchísimo muchísimo y bueno la decisión está en tus manos muy bien respondo a tu pregunta no se te olvide hacer el ritual del café recuerda consigues el café te sobas las manos y vas diciendo y vas pidiendo limpieza espiritual que te limpien que te liberen que se vaya todo lo malo y lo haces el primero de agosto no importa la hora no importa el día ok igual haré un vídeo especial para explicarles esto escoge una de estas cartas y te estaré respondiendo con sí y con no opción número uno es un sí sobre todo si hablas de comunicación opción número dos es un no es la carta de la mentira del engaño de algo que no se va a dar o que no conviene opción número tres es el sí pero demora muchísimo se espera demasiado tiempo para que esto pase y qué pasa con el consejo te acuerdas no esperes más next ok si te gusta esta lectura dale like suscríbete y comenta a leeré los comentarios ahorita estaré muy pendiente de ellos chao chao